La glándula pineal, sintonizando con dimensiones temporales y espaciales más elevadas. La meditación que estás a punto de realizar es una meditación larga e intensa que se divide en distintas partes. En primer lugar vamos a centrarnos en nuestros ocho centros energéticos o chakras para ir uno a uno activándolos de manera que activemos todo nuestro canal central energético desde el primero hasta el octavo chakra. Posteriormente nos tumbaremos durante unos minutos para permitir que la energía que hemos activado se reparta por todo nuestro ser de manera equilibrada y armónica. Tras el tiempo necesario volveremos a sentarnos de manera inmediata para comenzar a activar nuestra glándula pineal. Para ello comenzaremos contrayendo la musculatura asociada al primer chakra en la zona del perineo y así mediante una inhalación larga y continua permitiremos que esta energía ascienda desde nuestro primer centro energético o chakra hasta el tope de nuestra cabeza. Así lograremos elevar la energía acumulada en nuestra base de la columna energética hacia la zona localizada en nuestra glándula pineal. Esta última parte irá acompañada de una música potente que nos ayudará a conseguir nuestra intención poniendo toda nuestra energía en ello. Finalmente, tras observar los efectos conseguidos, terminaremos tumbándonos de nuevo para permitir que nuestro cuerpo se relaje volviendo a repartir la energía que hemos generado de manera que todas y cada una de nuestras células y todos y cada uno de nuestros átomos se encuentran en equilibrio y armonía. Encontrarás una breve explicación de dónde se encuentra la glándula pineal y los efectos de su activación en el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo. También en la descripción del vídeo encontrarás un enlace que te ayudará a comprender qué son los centros energéticos o chakras. Comencemos. Busca un lugar donde te encuentres a gusto y puedas permanecer durante toda la meditación de manera tranquila. Comienza sentándote cómodamente. Conéctate con tu respiración, permitiendo que ésta se vuelva cada vez más fluida y más calmada. Conéctate con tu respiración, permitiendo que ésta se vuelva cada vez más fluida y más calmada. Hazte consciente del espacio en el centro de tu pecho y el lugar que ocupa en el resto del espacio. Siéntelo, localízalo, préstale atención, momento tras momento. Permite que tu respiración fluya hacia adentro y hacia afuera a través de este centro. Más profundamente, más despacio y más relajadamente. Respira, permanece presente con tu respiración. Y ahora es momento de establecer conexión con una emoción elevada. Amor, gozo, paz, agradecimiento. Siéntela en tu corazón. Respira y siente. Está en ti y en torno a ti. Siéntela, sintoniza con ella. Vuélvete más consciente de ella. Irradia tu intención a nuevas posibilidades en tu vida. Sintoniza con esa energía de emoción elevada. Y siéntela en tu corazón. Está rodeándote. Uno. Y ahora, en este vasto espacio que te rodea, hazte consciente. Hazte consciente del espacio que ocupa tu perineo en el resto del espacio. Siéntelo. Siéntelo. Localízalo. Siéntelo. Préstale toda tu atención. Momento a momento. Y mientras descansar. Y mientras descansas tu conciencia en este centro, hazte consciente de la energía del espacio en torno a tus caderas y el lugar que ocupan en el resto del espacio. Sintoniza con la energía de este centro y la energía que le rodea. Siéntelo. Hazte más consciente de ella. 2. Hazte consciente del espacio detrás de tu ombligo. y del espacio que este ocupa en el resto del espacio. Siéntelo. Préstale atención. Momento a momento. Pon toda tu atención en este centro. Hazte consciente de la energía del espacio en torno a este centro. y la energía que rodea tu cuerpo y el espacio que ocupa en el resto del espacio. Sintoniza con esta energía que hay en ti y que te rodea. Hazte más consciente de ella. Siéntela. Hazte consciente ahora de ambos centros energéticos. 1 y 2. Alineate. Sintoniza con la energía que emana de estos centros. 3. Hazte consciente del espacio que hay en tu abdomen. y el lugar que este ocupa en el resto del espacio. Permanece presente con él. Hazte más consciente de él y siéntelo. Y mientras descansas tu atención en este centro. Hazte consciente de la energía del espacio que lo rodea. El espacio que rodea tu cuerpo y el lugar que este ocupa en el resto del espacio. Sintoniza y siente la energía de este centro que hay en ti. Y la energía que te rodea. Hazte más consciente de él momento a momento. Haciéndote consciente ahora de los tres centros energéticos al mismo tiempo. Siéntelo. Siéntelo. y sintonizando, siéntelo. 4. Hazte consciente del espacio que hay en el centro de tu pecho y el lugar que éste ocupa en el resto del espacio. Nótalo. Siéntelo. Pon más atención en él. Y mientras descansas tu atención en este centro, hazte consciente de esta energía, sintoniza con ella, siéntela con tu corazón, momento a momento. Se encuentra en ti y te rodea. Hazte más consciente de ella. 1. 2. 3. 4. Todos al mismo tiempo. Siéntelos. Hazte más consciente de estos centros energéticos, conectándote, alineándote, sintonizando. 5. Hazte consciente del espacio en el centro de tu garganta y el lugar que éste ocupa en ti. 6. Siéntela. Permanece presente. Experiméntala momento a momento. 6. Y mientras reposas tu atención en este centro, hazte consciente de la energía del espacio que hay en torno a este centro, alrededor de tu cuello y el lugar que ocupa en el resto del espacio. 7. Sintoniza con esta energía del espacio. 7. Sintoniza con esta energía del espacio. 1. 2. 3. 4. 5. Todos a la vez. Alineándote y sintonizando. 6. Hazte consciente del espacio entre tus cejas. 7. Y mientras reposas al fondo de tu cabeza. 7. Y del espacio que éste ocupa en el resto del espacio. 8. Localízalo. 9. Sintonízate con él. 9. Hazte más consciente de él. 10. Y mientras reposas tu atención en este centro, 11. Hazte consciente de él. 11. Hazte consciente de la energía del espacio en torno a este centro de tu cabeza y el espacio que éste ocupa en el resto del espacio. 11. Sintonízate con la energía de este centro y siéntela. 11. Está ahí. 11. Y rodeándote. 11. Sintoniza y siéntela. 11. Recibe. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12. 4. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 8. 7. 9. 9. 9. 10. 10. 9. 10. 9. 9. 10. 9. 10. 9. Montaje. 7. En esta infinita oscuridad, hazte consciente del espacio en el centro de tu cabeza y el lugar que éste ocupa en el resto del espacio. Siéntelo, localízalo, pon tu atención en él. 8. Y mientras reposas tu atención en este centro, sintoniza con su energía en ti, la energía que te rodea. 9. Sintoniza y hazte más consciente de ella, momento tras momento. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Todos a la vez, alineándote y sintonizando. 8. En este eterno, vasto espacio, 9. Hazte consciente del espacio sobre tu cabeza y del espacio que éste ocupa en el resto del espacio. 10. Siéntelo, sintonízate con él, localízalo. 11. Y ahora, como conciencia, hazte consciente de que eres consciente en este espacio sobre tu cabeza, en el resto del espacio. 11. Sintoniza con esta energía, sintoniza con la gratitud y siéntela momento a momento. 11. Hazte más consciente de ello. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Todos a la vez, siéntelo, alineate y sintoniza. 11. Y ahora, hazte consciente del espacio que rodea tu cuerpo y del espacio que éste ocupa en el resto del espacio. 12. Sintoniza con tu propio espacio. 12. Sintoniza con tu propia energía. 13. Está en ti y alrededor de ti. 14. Hazte más consciente de ella. 15. Sintoniza y siéntela momento a momento. 16. Sintoniza y siéntela momento a momento. 16. Sintoniza y siéntela momento a momento. 16. Sintoniza y siéntela momento a momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, manteniendo este estado, relájate. Túmbate y entrega tu cuerpo a una mente superior. Relaja tus articulaciones. Y permite que tu sistema nervioso autónomo reciba las órdenes y programe tu cuerpo creando una nueva mente. Abandónate. Amén. 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 Deja tu mente fuera del cuerpo para usar tu cuerpo como un instrumento de conciencia para liberarte Allá vamos Inhala por la nariz lenta y profundamente Sacando tu mente del cuerpo Eleva tu energía desde la zona del perineo hacia tu abdomen a través de tu pecho, tu garganta y el tope de tu cabeza Mientras contraes la musculatura que te permite elevar tu energía desde la zona del perineo hasta el tope de tu cabeza Retén el aire en tu interior y contrae la musculatura de ano, genitales y ombligo permitiendo que tu centro energético se despierte Aprieta un poco más Y mientras exhalas Relájate De nuevo, haz que ocurra Inhala en una única respiración larga y profunda Contrae los músculos del perineo Haciendo que la energía acumulada en la base ascienda a lo largo de tus centros energéticos Como si de un tubo se tratase Como si de un tubo se tratase Hasta el tope de tu cabeza Retén Contrae Permite que tu energía siga a tu conciencia Retén Contrae Retén Retén Y al exhalar Relájate No te resistas No permitas que tu cuerpo sea tu mente Hazlo aún más intensamente en la siguiente Con la intención de elevar tu energía hasta el cerebro Inhala Inhala de nuevo En una respiración única Continua Hasta el tope de tu cabeza Retén el aire en tu interior Contrae Retén Contrae Retén Retén Y al exhalar Relájate Vamos Da lo mejor de ti Conmuevete Por el espíritu Inhala por la nariz Y eleva tu energía desde el perineo hasta el tope de tu cabeza Hacia la glándula pineal Aprieta Retén Contrae Retén Un poco más Y al exhalar Relájate 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 Y ahora Como conciencia Consciente de que eres consciente en este infinito Espacio Espacio Negro Que te rodea Hazte consciente del espacio que ocupa tu glándula pineal en el resto del espacio Localízalo Localízalo Pon tu atención en él Siéntelo Mantente presente en él Momento a momento Hazte Hazte Más consciente de ello Y ahora Hazte consciente de tu propia conciencia en el espacio Dentro de este espacio eterno y vasto ¿Qué hay dentro de ti? En ambos lados de ti Tras Tras de ti Frente a ti Está rodeándote completamente Hazte más consciente de ello Permanece ahí En la oscuridad Y como conciencia Rota Despacio 360 grados Sintiendo todo lo que te rodea Y lentamente Vuelve al lugar donde has empezado Hazte consciente del espacio que ocupa la habitación donde te encuentras Y el lugar que ésta ocupa en el resto del espacio Ahora Mientras reposas tu atención En el centro asociado a la glándula pineal Y como conciencia Eres consciente De que eres consciente Dentro de este espacio de infinita negrura Es momento de elevar tu energía Más allá de las paredes del lugar donde estás Irradiando tu energía Elevando su frecuencia Irradia Irradia la intención De que esta glándula se active Sintoniza con esa energía Está rodeándote completamente Irradia la mente Irradia la intención Irradia la intención De que las puertas de las dimensiones Se abran a ti Momento A momento Sintoniza con esa energía Irradia la intención Irradia la intención De que lo místico se manifieste en tu mundo Sintoniza con esa energía Irradia la intención De que la solución aparezca Sintoniza con esa energía Irradia la intención Irradia la intención De que tus sueños Sean liberados Sintoniza con esa energía Y despierta este centro Con una nueva energía Y ahora Como conciencia Consciente de que eres consciente Dentro de la habitación Dentro del lugar Que ocupa esta glándula Sintoniza con la energía Más allá de este centro Alrededor de tu cabeza En el eterno espacio negro Sintonízate Cuanto más tiempo Seas consciente De esta energía Más cambiarás La energía De este centro Sintonízate Y recibe Siéntelo en ti Y a tu alrededor Hazte más consciente De ello Y recibe Está alrededor de ti Sintoniza con una nueva energía Y ahora Sin romper el estado En el que te encuentras Túmbate Entregando tu cuerpo Dejándolo ir Relajándote Completamente Sintoniza con una nueva energía Gracias por ver el video 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 Lentamente sin prisa Cuando lo sientas puedes comenzar de esta nueva y 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